Yo me llamo Juan Aguilar, aquí como gerente de Totora Sisa, y nosotros trabajamos aquí con la gente de la zona San Rafael, más o menos la zona tiene nueve comunidades, y trabajamos más con los socios que se llaman Maki Puracho, y algunos compañeros trabajan también en la casa, y algunos compañeros aquí en el Totora Sisa también. Y nosotros aquí como en la zona, más o menos estamos trabajando hace cinco años, y antes trabajaba como herencia solo haciendo estera aquí en la zona San Rafael, y más o menos aquí en la zona San Rafael trabaja nueve mil, hay nueve mil habitantes en la zona, y más o menos están trabajando tres mil personas aquí en Arzanías de esteras, ahora ya no trabajamos solo esteras, sino trabajamos adorno de hogares, por ejemplo, llamitas pequeñas, barcos pequeños, roteros individuales, papel de Totora, y muebles de Totora, dormitorios, y trabajamos según lo que gusta el cliente, y trabajamos aquí en la zona. Gracias. 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 Gracias.